Brasil murió a los 66 años de edad del cantante y compositor Nelson Net. Según el reporte médico, presentó complicaciones a consecuencia de una neumonía y problemas en la vejiga. El pequeño gigante de la canción, como también se le conocía, falleció en un hospital del municipio de Cotia, en la región metropolitana de Sao Paulo. El artista, quien se encontraba desde el 24 de diciembre en una clínica de reposo, ingresó anoche al hospital donde falleció. Descanse en paz, Nelson Net. Gracias.